Y eso es para Chulobailes, que pero 2007, latino Este es el burrito de Panchito el Chopo, está chaparrito pero es algo loco El burro de Pancho es caminador, pero caminando le pega dolor La burrita Chela lo mandó a llamar, que vaya a Capurco que lo va a esperar El señor Don Pancho está preocupado, porque su burrito ya se le ha enfermado Señor Don Panchito, aquí está su burro, no camina duro, pero si es seguro Señor Don Panchito, aquí está su burro, no camina duro, pero si es seguro Ándale burrito Ándale burrito Este es el burrito de Panchito el Chopo, está chaparrito pero es algo loco El burro de Pancho es caminador, pero caminando le pega dolor La burrita Chela lo mandó a llamar, que vaya a Capurco que lo va a esperar El señor Don Pancho está preocupado, porque su burrito ya se le ha enfermado Señor Don Panchito, aquí está su burro, no camina duro, pero si es seguro Señor Don Panchito, aquí está su burro, no camina duro, pero si es seguro Y eso es para ti, hasta Tabasco Compadre Pura cadena Con los brujitos Señor Don Panchito, aquí está su burro, no camina duro, pero si es seguro Señor Don Panchito, aquí está su burro, no camina duro, pero si es seguro Señor Don Panchito, aquí está su burro, no camina duro, pero si es seguro